Adrián Yaquino nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 24 de febrero del año 1978. Con 41 años, dirige desde hace dos décadas la Fundación Azara, institución que fundó junto al zoologo Julio Rafael Contreras el 13 de noviembre del año 2000. Las visitas periódicas al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y al Museo de la Plata, sumado a la lectura de libros de divulgación científica, definieron su vocación entre sus 6 y 10 años de edad. En 1992, con 14 años, comenzó a concurrir como colaborador Adonorem a la sección Paleontología de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Allí, bajo la dirección del paleontólogo José Bonaparte, participó de cuatro campañas paleontológicas. El paso por la universidad, sumado a sus lecturas sobre la concepción e historia del Museo de la Plata y las biografías de Florentino Ameguino, Francisco Pascasio Moreno y Juan Bautista Ambrosetti, entre otros, terminaron por consolidar en él la idea de que tanto las ciencias naturales y ambientales como las ciencias antropológicas convivieran en la Fundación Azara. Con los años, se especializó en la historia de las ciencias naturales en la Argentina del siglo XX y, en opinión de sus colegas, es considerado uno de los máximos referentes del país en la gestión de instituciones científicas y ambientales. Conozco a Adrián Giacchino desde hace varios años. Mi gran sorpresa, cuando lo conocí personalmente, fue su juventud. Realmente su nombre se había antecedido, su eficiencia como administrador, su pasión por la historia de la ciencia, su pasión por la conservación de la biodiversidad. La tarea de Adrián en el campo de la biodiversidad y la conservación está a la vista. El trabajo de restauración y puesta en valor de museos a nivel provincial, rescate de sitios arqueológicos, la relación que tiene con las publicaciones a través de la Fundación Azara, es algo loable y, además, si lo combinamos con su edad, es una persona, digamos, más que necesaria en nuestro ambiente, sobre todo por algo que a veces se ha dejado de lado por el sistema científico, que es la divulgación científica. Una persona a la cual respeto y admiro. Bueno, no solamente compartimos el mismo placer por el estudio de la naturaleza, sino algo tiene Adrián, que el resto de los naturalistas, biólogos, científicos, no tenemos, que es el gran poder de gestionar y de llegar a instituciones de muy distinto nivel y poder lograr objetivos sumamente interesantes de lo que es la difusión de las ciencias naturales, crear áreas de protección de la naturaleza en distintas áreas de nuestro país y también instituciones científicas. En 2004, inició los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad y en el marco de la Universidad KS, impulsó, junto a la doctora Silvia Copelli, la creación de la Tecnicatura Universitaria en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. Integró distintas comisiones técnicas de los Ministerios o Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Es coautor de seis libros, siete capítulos de libros, 25 artículos y numerosas ponencias en congresos sobre zoología de vertebrados e historia de las ciencias naturales. Ha sido revisor de revistas científicas de España y recibió varias distinciones, entre ellas huésped de honor de distintas localidades del país en las que ha quedado plasmado su trabajo. Impulsó desde la Fundación Azara la creación de reservas naturales provinciales, municipales y privadas, especialmente en Misiones, Buenos Aires y Entre Ríos. Propició con gran mirada federal y en conjunto con distintos organismos y actores, la refuncionalización del Centro de Fauna Silvestre Buirá-Ogá, vecino al Parque Nacional Iguazú. La creación del paisaje protegido Delta Terra y su pequeño Centro de Rescate de Fauna Silvestre Río Platense. La puesta en valor de los sitios arqueológicos El Xincal de Quibibil y La Tunita, en Catamarca. La creación del Centro de Información de Fauna Marina de las Grutas. La restauración de la Casa Jacobazzi y su inauguración como Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de la Costa Patagónica, ingeniero Guido Jacobazzi, en Río Negro. La creación del Museo Folclórico de Londres, en Catamarca. La reinauguración del Museo de Ciencias Naturales y Arqueología, profesor Manuel Almeida, en Entre Ríos. La creación del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Y la próxima inauguración del Museo de Historia Natural de San Martín de los Andes, en Neuquén, entre muchos otros proyectos. Trabajó en la curaduría de 30 exhibiciones de divulgación científica presentadas en España, Italia, Rusia, Singapur, Tailandia, Israel, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Colombia y Brasil. En el Consejo de Administración de la Fundación Azara, ocupó distintos cargos, siendo secretario, luego vicepresidente y finalmente presidente desde 2011 a la actualidad. Desde fines de 2018, se desempeña además como vicepresidente de la Universidad Maimónides. Desde la Fundación Azara, promovió junto a investigadores, naturalistas, técnicos y gestores culturales, el descubrimiento de 75 especies fósiles y vivientes nuevas para la ciencia. La creación de más de una decena de reservas naturales. La creación de seis museos. La puesta en valor de sitios arqueológicos. Promovió asimismo que se realizaran proyectos no solo en la Argentina, sino también en otros países como España, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Cuba. Estamos en el herbario del Museo de la Plata. Me parece un excelente contexto para hablar sobre Adrián Giacchino. Pues Adrián ha sido siempre un defensor a ultranza de las colecciones de historia natural. y su enorme valor en ese combate contra la idea de que todo tiene que ser redundar en beneficios económicos, ha dado sus frutos con las colecciones que existen en la Fundación Azara y en la ayuda que él ha dado a numerosas otras colecciones como la nuestra, por ejemplo. Adrián, si tuviera que cifrarlo en pocas palabras, yo diría inteligente, talentoso, generoso, una excelente, una buena persona, que ha hecho mucho por la conservación de la biodiversidad en la Argentina. La sociedad argentina tiene una enorme deuda con Adrián en el tema de conservación de biodiversidad. Deuda tan, pero tan enorme que detallar algo sería repudiar al resto. Pero uno podría decir que esa totalidad de lo que Adrián ha hecho desde la Fundación Azara, desde que la fundó, durante su presidencia, ha sido de enorme valor. Su labor en los temas de la historia natural en la Argentina y la cantidad de publicaciones que ha desarrollado hacen de Adrián un elemento indispensable para tener un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo estoy muy agradecido de tener la oportunidad de decirlo. Por su trayectoria y extensa obra filantrópica, la legislatura porteña lo ha declarado personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires.